bueno pues esta otra curiosa forma de hacer deporte esto va a los pies simplemente va a poner el pie esto resbala y esto va a las manos esto toma de aquí tu mano y también resbala bastante todo esto se guarda luego cuando termine aquí ¿para qué son los ejercicios? pues ahí se pueden ver lo que puedes hacer pero vamos, lo que consiste es en que tú pongas aquí tus pies y esto se escurra y te ayuda a hacer el ejercicio tanto eso como esto este se va a mover menos como lo tienes puesta en la mano y ya está, lo voy a todo bien guardadito y en su bolsa una mano más complicada ahí 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 ahí, perfecto